Te doy tu disculpa porque eres un caballero, pero me estuvo jaro que me dijeras eso porque tú diciéndome a mí que yo estoy hundiendo el Cuarto Tierra, que el Cuarto Tierra lo está hundiendo todos a la vez, ¿ok? Todos a la vez porque todos a la vez hemos cometido errores. El día de hoy en la Casa de los Famosos, el Cuarto Tierra finalmente va a hablar acerca de los temas y aspectos que están sucediendo estos últimos días, ya que se mencionaba que el Cuarto Tierra pues era uno de los cuartos más fuertes. La Divaza comienza, menciona que pues todos son conscientes que este cuarto ya no es el mismo, se nota la energía en este mismo y que algo que empezó tan bonito pues está derrumbando por ciertas acciones que han sucedido y que independientemente de lo que pase ellos pues están unidos ya que todos decidieron elegir este cuarto y todos son una familia. Si se arreglan las cosas pues estará mejor y si no pues al menos lo va a entender de que por algunos conflictos esto se destruyó. Posteriormente Lupillo toma la palabra y menciona que él se disculpa con Mario Pili por haberle hablado así en la cocina donde Mario Pili puso el tema de que él no se metiera ya que eran asuntos de mujeres y que él dijo no, son asuntos del cuarto. Para comenzar tú no debiste haber sacado nada de aquí con el otro cuarto haciendo la referencia de que Mario Pili le comentó al cuarto juego de que ellos estaban diciendo que ella era una tóxica por lo cual se disculpa y a la vez mencionarle que ella estaba pues fracturando el cuarto tierra. Además de esto lo que Lupillo Rivera menciona que ante todo sabe que esto es un grupo y como tal se están cuidando entre ellos y que él mencionó de arreglar los problemas de raíz que estos se tienen que arrancar como hablando bien las cosas, estableciendo cómo sucedió y dejando los hechos como son. Si alguien se equivocó tiene que admitirlo porque no todos usan palabras adecuadas y algunos se expresan de tal forma que otros entienden totalmente lo que es para que después venga y se retrate y diga así no fue. Mario Pili le menciona que como tal acepta las disculpas de Lupillo pero que si le dolió eso de que ella está rompiendo el cuarto tierra si no es que todos están rompiendo el cuarto tierra con sus actitudes no solo ella que Gregorio los exhibió, los expuso ante todos al decirle a Cristian ahorita voy por ti y después iré por todos los demás haciendo referencia que iban a nominar a los de cuarto agua que esto los está haciendo que los exponga pero Gregorio interviene y menciona que no que su juego de él es individual y que él si lo dijo de voy por ti, por él y por todos los demás pero es porque es su juego individual de él, decirlo claro pero lo que Rodrigo menciona que realmente se entendió que Gregorio le dijo que esto era una guerra del cuarto tierra contra el cuarto agua y que eso fue lo que todos entendieron con lo cual Gregorio pues menciona que mañana durante el desayuno le va a dejar en claro a todos que sus decisiones y cómo va a actuar pues es independiente a los otros integrantes del cuarto tierra así que no tienen que involucrarlos bueno posteriormente a esto cortaron cámaras porque evidentemente quieren lo bueno para ellos pero aún así te estaré subiendo lo que suceda lo más bonito de esto es que Lupillo le pidió disculpas a Mari Pili por todo este distanciamiento y pues ella comenzó a llorar recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos vemos en un próximo video